Encontrar tu lugar, sentirlo en la panza y en el corazón Ese sin duda, es uno de los momentos más emocionantes de la vida Cuando es el lugar que siempre deseaste, pasa a ser tuyo Cuando escriturás Puede ser un departamento, una casa vieja, un pH reciclado o en este caso, algo mucho mejor No tiene living ni comedor, no tiene cuartos ni cocina Aunque te podes comer un chori cada tanto Es muy luminoso, eso sí Y extremadamente ruidoso Los vecinos, ni se sienten, por eso quédate tranquilo Y tiene vista un verde y glorioso césped Es un ambiente chiquito, de 30 centímetros cuadrados El tamaño justo, para que entre tu pasión Sacá tu abono en el cilindro, tu lugar en el mundo Sacá tu abono en el cilindro, tu lugar en el cilindro, tu lugar en el corazón Gracias por ver el video